1 a 0, ese fue el resultado que consiguió hoy los Estados Unidos ante Brasil para coronarse como campeonas de la Copa de Oro Femenina 2024. Bienvenidos a Fútbol al Derecho, el canal especializado en hablar del mundo jurídico a través del lenguaje universal, el fútbol. Y es que hoy las estadounidenses se coronan como las primeras campeonas de la versión de la Copa Oro Femenina 2024, tras derrotar a la selección de Brasil. ¿Cuál fue el camino de las estadounidenses a lo largo del torneo? En fase de grupos se enfrentarían a la República Dominicana, quienes le ganarían 5 goles por cero, y también derrotarían por goleada a las argentinas 4 goles por cero. Además perderían el último partido de la fase de grupos en un resultado muy sorpresivo, ante México 2 goles por cero. Pero en cuartos de final se reivindicarían y derrotarían a Colombia 3 goles por cero. Este resultado les permitió ir a la semifinal del torneo, en donde jugarían uno de los partidos más reñidos para los estadounidenses, ante la selección de Canadá, con quien empatarían 2 goles por 2, y definieron su paso a la gran final en la tanda de penaltis. Hoy, domingo, se enfrentaron contra Brasil, quienes venían de derrotar también en la fase semifinal a la selección de México. El resultado final, un gol por cero, y una vez más las norteamericanas demostrando su poderío y potencial en el fútbol femenino. Una cuota que venía pendiente tras la participación de las estadounidenses en el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023, y en donde no obtuvieron el resultado que esperaban al quedar eliminadas en la fase de grupos. Lo más importante fue que compartimos a través de Fútbol al Derecho todas las novedades del Campeonato Femenino de la Copa de Oro, y seguiremos seguramente cubriendo otro tipo de eventos en donde esté presente el fútbol femenino. No se le olvide, pásele la voz a la barra jurídica y futbolera de nuestro canal en todas las redes sociales, en YouTube, Facebook, Twitch, Instagram, estamos en TikTok, LinkedIn, y también en nuestro formato podcast en Spotify. Ah, y se viene un programa muy especial hablando del gran Son Goku, Akira Toriyama, Dragon Ball y Fútbol. No se le olvide, pásenle la voz a la barra jurídica y futbolera de nuestro canal, y los esperamos en un próximo video. ¡Chao! El siguiente programa llega a través de Fútbol al Derecho, el canal especializado en hablar del mundo jurídico a través del lenguaje universal, el fútbol. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.